Micaela, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo andan? Encantadísima de verte. Un placer hablar con las dos. Y vos, Mica, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo te enteraste y cómo fue el primer discado? Sí, al principio viste que, bueno, como toda primera conversación, hay preguntas más rigurosas, el miedo también de que no tengas desconfianza, pero bueno, tratando de crear eso, de la tranquilidad de los dos lados. ¿Y tu experiencia, Nelly? ¿Qué rescatás de esto? Bueno, hablamos como si nos conociésemos de toda la vida, conversamos de las cosas diarias. Las primeras reuniones duraban apenas 15, 20 minutos y hoy pasa una hora y no nos damos cuenta y decimos ¡Uy, hay que ir a cocinar o hay que ir a hacer lo que dejamos colgado! Sí, sí, sí. El ángel que me mandó la municipalidad es impagable. No, es mutuo, es mutuo. Viste que la trampa de este programa es que por ahí Mica pensó que iba a ser útil y en realidad es al revés. Al revés, sí. Él hizo tan o más útil para Mica. A mí me toca a esta edad no tener abuelos y es como volver a sentir el mimo del abuelo, las cosas que te enseñan, las técnicas que te van dando para todos. Yo lo que les quería decir, en serio, es que mi tarea es de una gran responsabilidad, la vivo de esa manera, pero es mucho más fácil con ustedes, con miles de ustedes que todos los días se cuidan, cuidan este municipio maravilloso que tenemos, con historias como las de ustedes, que me cargan las pilas y me demuestran que esta batalla se da de a muchos y que se puede, definitivamente se puede cambiarle la vida a un montón o a una persona por día y ustedes lo están haciendo. Bueno, en este caso nos pasó a las dos. Gracias por este proyecto, gracias por poner estos ángeles en el camino. Gracias. Bueno, es mutuo. Gracias. Chau. Gracias. Chau. Hasta luego. Adiós. Adiós.